Álvaro Uribe, Vicky Dávila, María Fernanda Cabal y Polo Polo lideraron en Semana Santa las oraciones en contra del turismo en el gobierno Petro, pues querían que las cifras fueran bajas en Semana Santa para salir a trinar. Pese a ello, Gustavo Petro dijo que los viajes en transporte aéreo en esta Semana Santa crecieron en un 7%, comparado con el año pasado. Alguien miente, apoyándose en el siguiente informe. Aunque María Fernanda Cabal no creyó en la noticia de Caracol, pues compartió el tuit de alguien que le respondía al presidente que ese video era de febrero, que no mintiera, que daba vergüenza y que además aquí dejaba el link. Pero como era de esperarse, el link compartido por María Fernanda Cabal desmintiendo al presidente resultó ser un video muy diferente, o sea, otro intento fallido de Cabal de desmentir a Petro. A María Fernanda Cabal le reconfirmamos que el informe fue publicado por Noticias Caracol el 9 de abril de 2023 a la 1 pm. La senadora también dijo que de acuerdo con Corpoturismo, la llegada de turistas a la ciudad de Cartagena, oigan bien, disminuyó 7% en esta Semana Santa. Asimismo, reportaron que en Santa Marta los hoteles y negocios decidieron no ofrecer empleo en esta temporada por falta de clientes. Y le pregunta a Petro, ¿Quién miente? Pero miremos cómo Cabal y Semana tergiversan la información. Cuando ella dice que la llegada de turista disminuyó un 7%, nos hace creer que así fue que sucedió. Pero la realidad es que es un titular del 3 de abril, o sea, antes de que pasara la Semana Santa. Así lo confirmó la revista en otro titular. Turismo en Cartagena disminuirá 7% en Semana Santa. Pero María Fernanda Cabal lo pone como si así hubiera sucedido. Así que nos fuimos al epicentro de la noticia, o sea, el comunicado de prensa de Corpoturismo. Y se hizo el 2 de abril, antes de Semana Santa. Y no después, como nos quieren hacer creer, a Cabal le recomendamos informarse con otros medios, pues el que lee no es ninguna Semana Santa. Puerto Colombia, Santa Marta y también La Boquilla en Cartagena. Miles de personas disfrutando un día de playa con buen sol. Ese es el plan de muchos que aprovecharon esa semana corta de descanso para irse a disfrutar del mar. Y un panorama muy parecido. Se vive en la costa pacífica Vallecaucana, en donde turistas colombianos y extranjeros llegaron a playas de Juanchaco, Ladrilleros y La Bocana. Solamente entre jueves y viernes, Santo, hay llegado por lo menos 18 mil visitantes. Lo que quiere decir que esa cifra continuará aumentando porque hoy siguen llegando más visitantes a disfrutar de las playas. Son cerca de 110 mil turistas, la mayoría nacionales, los que aprovecharon el asueto de la Semana Mayor para descansar y relajarse en las playas. El robovero Taganga y las playas del Parque Tairona fueron las más visitadas. Los hoteleros reportaron un buen comportamiento en la ocupación, pese a la salida de Viva y Ultra del mercado aéreo colombiano. Cartagena. Según el último reporte de las autoridades, la ocupación hotelera es superior al 80%.